¿Tienes pensado ir a Egipto? Pues aquí te voy a presentar unos tips estupendos de nuestro viaje a Egipto. ¿Cuánto nos hemos gastado en Egipto? Los vuelos, cada una, 650 euros. Palma de Mallorca, Barcelona, Barcelona, El Cairo. El Cairo, Barcelona, Barcelona, Palma de Mallorca, ida y vuelta. ¿Seguro? 17 euros. Traslados más hotel, 168 euros. ¿Y el visado? 30 euros. ¿En qué fechas fuimos a Egipto? Del 27 al 30 de marzo, en pleno Ramadán. Estamos entre 29 y 30 grados. En versión día, en la versión noche, sí que necesitabas ponerte una chaquetita o un pantalón largo. Vestimenta, bastante importante para llenar la maleta. Lo que tienes que saber es que ellos visten de una manera totalmente diferente y a ti como turista te van a respetar, como tú los vas a respetar a ellos. Entonces, ¿qué es lo que llevamos nosotras? Pántalón largo de lino, llevábamos shorts, llevábamos falda un poquito más larga, llevábamos camisetas. Camisetas de tirantes puedes llevar perfectamente para que ya te dé un poquito el sol. O sea, como tú vayas a vestir en tu propio país en pleno verano. Miedos que se tienen. Ay, pero me van a mirar, me van a tirar piropos, se van a pegar a mí. No, la gente también respeta. Obvio que si vas a un zoco, es la fiesta del zoco normal que te vas a encontrar en cualquier país árabe, que es muy divertido porque es muy diferente. Si te dicen que estás guapa, pues le dices bienvenido, pues no pasa nada. La cuestión es que no te están insultando, ni mucho menos. Tan solo es verdad que están intentando acercarte a ti, tener armonía para poder venderte y poder tener la posibilidad de que puedas tener un recuerdo de allí. Deje esto. Tema del calzado. También muy importante. Lleve las All Start a la mañana, al mediodía y a la noche. Y eso que llevaba chanclas, que puedes llevar chanclas perfectamente, lo que quieras. Pero sí que es cómodo que vayas plana porque seguramente en las excursiones vas a bajar a las pirámides y vas a hacer un poquito de caminata. Tema de la estancia. El hotel. Nosotros estuvimos justo en Guisa, justo al lado de las pirámides. ¿Es un error? Sí. Cuando te quedas más de una noche. Porque allí las costumbres de limpieza, es verdad que hoteles de unas tres estrellas y la metodología que tienen de limpieza no es tan como en las costumbres de Europa. Ellos limpian con el agua sucia o sin producto. Entonces, ¿qué pasa? Que huele a sucio y no llegas a eliminar la suciedad como toca. Entonces, sí se recomienda estar una noche. De verdad, no va a pasar nada tampoco. Te aconsejo que la chaqueta que llevas o intenta llevar al menos una para ese proceso es para ponértela en la almohada. Con eso, de verdad, te va a ir muy bien. Luego, también en el hotel tuvieron un problema. Nos tuvieron que dar la suite, ya que no encontraban nuestra habitación. Así que nos dieron la suite. Una auténtica locura. ¿Vale la pena coger la estancia en esta habitación? Fue una pasada. Una auténtica pasada. Estamos muy lejos cuando estás en Guisa. Estás muy cerca de las pirámides, pero muy lejos de todo lo demás. Igualmente, allí los taxis son muy, muy, muy baratos. Cuando te digo que son muy baratos, es que un recorrido de 40, 50 kilómetros te puede costar un euro 50, dos euros. Y es muy fácil conseguir Uber con la aplicación o es muy fácil conseguir taxis. En el hotel nos ayudaron con las excursiones en el minuto 1 en que yo les dije, por favor, necesito excursiones. Regatea. Ahí ya empieza a regatear. A ellos les encanta, además les encanta dar la mano y decir que hemos hecho un buen pacto. Que a la hora de coger las excursiones, claro, nosotros pagamos para ir a Guisa. Y pagamos a lo mejor 30 euros. Esos 30 dólares te los podrías haber ahorrado perfectamente. Porque vas caminando, vas con un Uber, te lo puedes ahorrar. O sea, en el hotel contratar, tú dices, vale, pago porque tengo por 20 euros, 50 euros, tengo a un chofer personalizado para mí. Pues en todo el día también le puedes ir pidiendo, mira, ahora me paro a comer. Lo único que es, si tú quieres ahorrar un poquito más de dinero en Egipto, lo puedes hacer con los Uber o con los taxis. El dinero, pues allí tienen la moneda libra egipcia. Aún así te aceptan euros y te aceptan dólares sin ningún problema. Hasta que lo hacen al cambio que tiene Google. En ningún momento se van a llevar ni comisión porque lo que quieren es venderte. Entonces te dan todas las comodidades posibles en Egipto. Tema de religión, pues allí la mayoría son musulmanos y practican el Islam y tienen mezquitas. Mezquitas que vale la pena ir y visitar. También si eres cristiano y quieres ir a una iglesia, no vas a tener ningún problema. También tienes iglesias en Egipto. ¿Me van a obligar a poner pañuelo? El hijab. No, para nada. ¿Es peligroso ir a Egipto? No. ¿Pueden ir mujeres solas a Egipto? Por supuesto, Al y yo hemos estado allí para haceros comprobar que no hay ningún problema y estamos sanas y salvas y nos hemos metido hasta por callecitas. Y eso que dicen que para cualquier cosa te piden dinero. No hay ningún problema por decir no. Te lo van a respetar y no se van a enfadar. ¿Te estafan? No. A nosotros no. Y si te han dado un precio totalmente diferente al vecino que le han dado otro, pues esta es la manera de jugar al regateo. ¿Son buena gente? Muy buena gente. ¿Te quieren vender constantemente? Sí. Claro que sí. Hasta los mismos taxistas se quieren llevar a las casas de cuadros o a las casas donde ellos también tendrán unas cohesiones. No pasa nada. Diles que no vas a comprar nada y que no te lleguen allí. Y ya está. ¿Son limpios? Hay de todo. Tienen una dinámica de limpieza totalmente diferente a la que tenemos nosotros, pero según donde vayas. Luego tienes el caído nuevo, que es un espectáculo que ahí tienen hasta el hotel de siete estrellas. O sea, es puro lujo, vas a tenerte caplón y vas a tener todas las comodidades que tú quieras. ¿Vale la pena hacer el río Nilo? Sí. Nosotros lo hicimos gracias a una amiga marroquí que nos saludó un día y estuvo casi un día entero con nosotros. De verdad, un espectáculo. Le mando un beso enorme a Nana. Y fue una auténtica locura ver esa historia que tiene ese río y poder haber estado en sus entrañas. Un dato muy importante que tienes que saber para cargar el móvil. ¿Qué enchufe tenemos aquí en Egipto? Lo fácil que te lo va a poner Egipto. Porque es el mismo enchufe que tiene España. Y llega el momento de comer. Así que me he pedido una ensalada árabe. Aquí Alice ha tomado un kafta o kofta. El precio son 22 dólares, 654 libras egipcias. Dentro del zoco nos hemos venido a este restaurante. Nos hemos pedido este, el de chicken, el de pollo, a 115 liras egipcias. Luego nos hemos pedido el kofta. Alice ha pedido el kofta de lamb. Y luego nos hemos pedido un hummus, ¿vale? Que viene ya con pan. Vale, y esta es la cuenta de todo lo que hemos comido. Para entrar a las pirámides son estas entradas que necesitas. El mismo guía te va a comprar estas entradas que valen libras egipcias 240. Paga al mismo guía, a todo el parque. Nosotros al menos lo hemos hecho así. Ahora nos estamos yendo hacia las tumbas. El precio ha sido de 50 libras egipcias. Aquí tenemos ya las entradas para el Sácara, el monumento, 200 libras egipcias. Y luego son 10, que es del kofta. Luego de la civilización de aquí de Egipto vamos a pagar con tarjeta. Hay en muchos lugares, de excursiones, que sí puedes pagar por tarjeta sin ningún problema. También 240 por cada uno, por cada entrada.